Escorpio, no podrás continuar al ritmo que estás llevando demasiado tiempo. Deberás hacer lo que tu cuerpo te dice y tomarte un descanso. Amor, tendrás noticias de una persona en particular interesada en ti. Piensa bien antes de tomar una determinación. Riqueza, desarrollarás nuevas y novedosas maneras de cumplir con tus obligaciones laborales. Esto será notado por personas clave. Bienestar, la decisión de creer en uno mismo reside dentro de cada uno. No puede ser enseñada o aprendida, debe ser desarrollada interiormente. Let's block a this, why? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.